19 alimentos ricos en vitamina C. La vitamina C es uno de los micronutrientes esenciales para el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Los alimentos ricos en vitamina C son una fuente natural de antioxidantes, lo que ayuda a combatir los radicales libres que causan oxidación celular y que son los encargados de impedir la regeneración de las células, debilitando los tejidos orgánicos y la inmunidad. La vitamina C también ayuda a la producción de colágeno, a mantener la salud de todo el tejido conectivo, así como los dientes y huesos. Incluso la salud de las paredes que conforman los vasos sanguíneos, está asociada a esta vitamina. Pero la vitamina C no es un nutriente que se produzca en el cuerpo humano, tampoco puede almacenarse en el organismo, por lo que es necesario aportarlo cada día. Y la mejor forma de hacerlo es de manera natural, a través de alimentos que la contengan, pues los suplementos de ácido ascórbico, en realidad, no son tan efectivos como la vitamina C real. Por ello, hoy te mostraremos los beneficios de incluir este micronutriente en tu dieta diaria, y te mostraremos cómo puedes obtenerlo a través de los 19 alimentos ricos en vitamina C. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Naranjas y mandarinas. Las naranjas son una de las frutas con mayor contenido de vitamina C, y son las más frecuentes en la dieta diaria. Tan solo una naranja mediana aporta 70 miligramos de esta vitamina, lo que representa el 78% de la ingesta necesaria. Por ello, comer un par de naranjas o tomar su jugo en el desayuno te ayudará a cubrir fácilmente tus necesidades. Otras frutas cítricas también son excelentes para cubrir el requerimiento, como las toronjas, que aportan cerca de 80 miligramos de vitamina C, la mandarina que aporta 24 miligramos y el jugo de un limón con 13 miligramos. Número 2. Fresas. Las fresas son otra forma maravillosa de ingerir vitamina C. Nada más una taza de 152 gramos te aporta 89 miligramos de esta vitamina, lo que equivale al 99% de la ingesta diaria. Las fresas, además, son un fruto rojo muy consumido porque también aporta flavonoides, ácido fólico, manganeso y otros minerales que benefician la salud física. Además, algunos estudios han demostrado que el consumo frecuente de fresas ayuda a reducir la inflamación crónica, la presión arterial, disminuye el riesgo de demencia, cáncer y diabetes. Número 3. Papaya. La papaya es otra fuente que aporta buenas cantidades de vitamina C. Una taza de 145 gramos de papaya contiene 87 miligramos de esta vitamina, lo que representa el 97% de tus necesidades diarias. La papaya ha sido estudiada también en múltiples oportunidades, y se ha encontrado que tiene un efecto antiinflamatorio, especialmente a nivel cerebral, por lo que previene la demencia, la pérdida de la memoria y el Alzheimer. La papaya la puedes hacer en batidos y también comerla. Esta última opción es más efectiva para regularizar el tracto intestinal, ya que también contiene un aporte elevado de fibra. Número 4. Kakis americanos. Esta es una pequeña fruta de color naranja, que se asemeja a un tomate. Se dan en los Estados Unidos y también en Japón. Tan solo una pequeña fruta de este tipo te puede aportar 16.5 miligramos de vitamina C, lo que representa el 18% de tus necesidades. Número 5. Lychis. Estas pequeñas frutas tropicales son muy conocidas en India, China y Australia. Tienen un contenido elevado de vitamina C, pues una sola de estas frutas pequeñas aporta 7 miligramos de la vitamina, es decir, el 7.5% de tus requerimientos. Los ácidos grasos omega-3 y omega-6 también se encuentran presentes en esta fruta. Sin embargo, esta fruta debe consumirse en cantidades bajas, pues también contiene la toxina hipoglicina A, la cual puede afectar severamente la salud cuando se consume en exceso, causando convulsiones, encefalopatía y una baja de glucosa que puede derivar en síndrome hipoglucémico tóxico. Así que si tienes la oportunidad de comerla, hazlo, siempre en pequeñas cantidades. Número 6. Limones. Los limones son una de las frutas más consumidas, también para elevar los niveles de vitamina C. En la época de los grandes viajes marítimos entre continentes, Los marineros consumían mucho limón y también procuraban mantener la mitad de un limón entre sus dientes, a fin de prevenir el escorbuto, una enfermedad causada por la deficiencia de vitamina C. El escorbuto es una enfermedad que indica que la sangre se ha empobrecido. Sus principales signos son hematomas, sarpullido, encías que sangran, debilidad y fatiga. Pero mantener buenos niveles de vitamina C te aleja de esta condición. Y el limón es el fruto por excelencia elegido para ello, pues un limón mediano te aporta el 92% de la ingesta necesaria. Número 7. Coles de Bruselas. Estas pequeñas crucíferas son ricas en vitamina C. Tan solo una taza de coles cocidas aporta 49 miligramos de vitamina, lo que equivale al 54% de los requerimientos. Pero lo mejor es que estos pequeños vegetales también son ricos en vitamina K, vitamina A, ácido fólico, manganeso y potasio. Nutrientes que juegan un papel fundamental en la composición de la estructura ósea, de la salud visual, y regeneración de tejidos, e incluso en la coagulación sanguínea. Número 8. Brócoli. El brócoli es otro vegetal crucífero, que tiene también un buen aporte de vitamina C. En media taza de este vegetal cocido, encuentras 51 miligramos de esta vitamina, lo que es igual al 57% de la ingesta diaria. Varios estudios asocian el consumo frecuente de brócoli con la reducción de los marcadores de la inflamación, como la proteína C reactiva, y la disminución del estrés oxidativo. Esto se debe al poder antioxidante de la vitamina C. Además, el brócoli tiene vitaminas del complejo B, carótenos, vitamina A, potasio y selenio, entre otros minerales. Número 9. Kiwis. Los kiwis son frutas pequeñas que tienen mucho sabor y muchos beneficios para la salud. Sus pequeñas semillas negras son comestibles, al igual que la cáscara marrón difusa, aunque muchos prefieren pelar el kiwi antes de comerlo. Los kiwis son una fruta de tamaño medio, muy conocida por su color y sabor, aunque pocos saben que es una fuente elevada de vitamina C. También está lleno de nutrientes como vitamina K, vitamina E, ácido fólico y potasio. También tienen muchos antioxidantes y son una buena fuente de fibra. Un solo kiwi te aporta 71 miligramos de vitamina C, lo que equivale al 79% de la ingesta requerida. Varios estudios han demostrado que el consumo diario de esta fruta reduce el estrés oxidativo, lo que mejora la salud celular y fortalece el sistema inmune, pero a su vez reduce el colesterol, los triglicéridos y la adherencia de plaquetas en la sangre. Número 10. ¿Col rizada o cale? El cale, mejor conocido como col rizada, es un vegetal crucífero, rico en minerales como el hierro y el magnesio, carotenoides como la luteína y la saxantina, pero también tiene un elevado contenido de vitamina C, así como aporta vitamina A. Una taza de col rizada cruda te permite recibir 80 miligramos de vitamina C, es decir, el 89% de tus requerimientos diarios, lo que te ayudará a combatir los radicales libres, mejorar la salud de tu piel y de tu sistema inmune. Y gracias a la acción de la vitamina K, te ayudará también a fortalecer huesos y mejorar el sistema circulatorio. Como el cale es también una fuente de hierro, la vitamina C presente en él te ayuda a absorberlo con rapidez. Por tales razones, no es extraño que el cale se esté convirtiendo en un superalimento. Número 11. Espinaca japonesa. Esta variedad de espinaca es más bien familia de las crucíferas, aunque por la forma de sus hojas y su valor nutricional se asemeja a las espinacas. En una taza de espinaca japonesa cruda y troceada, encuentras 195 miligramos de vitamina C, lo que representa el 217% de las necesidades diarias. Incluso una taza de espinacas de mostaza cocida continúa superando las necesidades diarias, pues aporta 117 miligramos de vitamina C, lo que es igual al 130%. Definitivamente debes incluir esta crucífera en tu dieta. Número 12. Perejil. El perejil es una planta o hierba que solemos utilizar más como condimento, es decir, para sazonar o dar sabor a las comidas, que como un ingrediente fuerte de las mismas. Sin embargo, el perejil es también muy rico en vitamina C. Dos cucharadas de perejil fresco picado te aportan 10 miligramos de vitamina C. Y así como otros vegetales de hojas verdes, es también fuente importante de hierro, lo que te dará el doble beneficio de recibir hierro y vitamina C para fortalecer todo el sistema inmune. Quizás ahora comiences a considerar agregar un poco más de esta planta a tus recetas. Número 13. Tomillo. Aunque no lo parezca, el tomillo contiene más vitamina C que las naranjas. En tan solo una onza de este vegetal encuentras 45 miligramos de esta vitamina, lo que equivale al 50% de tus necesidades. Tan solo con agregar un poco de este alimento fresco sobre tus comidas, ya estás incrementando tu ingesta de vitamina C y potenciando tu sistema inmune. Número 14. Grosellas negras. Estas frutas son otras de las grandes fuentes de vitamina C del reino de las frutas. En una taza de 56 gramos de grosellas negras encuentras 101 miligramos de vitamina C, el equivalente al 112% de tus necesidades diarias. Es decir, que sobrepasa tus requerimientos. Otra ventaja de esta fruta es que entre los antioxidantes presentes en ellas se encuentran las antocianinas, un tipo de flavonoide que reduce el daño oxidativo y previene enfermedades crónicas como el cáncer, las afecciones cardíacas y los problemas neurodegenerativos. Número 15. Pimientos amarillos. Los pimientos dulces de color amarillo son especialmente ricos en vitamina C. Tan solo media taza de 75 gramos de estos pimientos te proporciona 137 miligramos de vitamina C, lo que equivale al 152% de la ingesta necesaria. Estudios han revelado que la ingesta de pimientos amarillos contribuye no solo a mejorar el sistema inmune, sino que también actúa sobre la salud ocular, ofreciendo protección contra las cataratas. Esto se debe a la doble acción de la vitamina C y el betacaróteno presente en ellos. Pero si en tu localidad te resulta muy complicado encontrar pimientos amarillos, no te preocupes, porque los pimientos rojos son también una buena fuente de vitamina C, brindándote por cada 100 gramos la no desperdiciable cantidad de 139 miligramos de esta vitamina. Número 16. Guayabas. Las guayabas son también una fuente muy alta de vitamina C, aunque no lo parezca. Tras esa piel amarilla o verde, y dentro de esa pulpa color rosa de una guayaba, se esconde la asombrosa cantidad de 126 miligramos de vitamina C, es decir, 140% de tus necesidades. Nada mal para una fruta que muchos asocian a la hemoglobina, por sus altos niveles de hierro, pero que pocos buscarían como una fuente de vitamina C. Número 17. Chiles. Los chiles son también una fuente muy alta de vitamina C, aunque presentan la peculiaridad de su sabor picante. Si eres de las personas que gusta comer chiles y no tienes problemas gastrointestinales por comerlos, entonces te encantará saber que en un solo chile verde se encuentran 109 miligramos de vitamina C, lo que es igual al 121% de tus requerimientos diarios. Increíble. Un solo y pequeño chile. Si el chile verde no es tu favorito, no importa, porque el chile rojo también aporta vitamina C, aunque en menor cantidad. Un solo chile de este color tiene 65 miligramos de vitamina, es decir, 72% de la ingesta diaria. Número 18. Escaramujo o rosa canina. Esta pequeña fruta es también fuente de vitamina C. Comer 6 unidades de esta fruta te permite recibir 119 miligramos de este nutriente, lo que es igual al 132% de tus necesidades diarias. Esta fruta es de color rojo o rosado por fuera, y su pulpa es un poco dulce y picante. También aporta vitaminas A, E, V2 y V1. Tiene propiedades astringentes, antibacterianas y antifúngicas, que ayudan a combatir las infecciones urinarias. Número 19. Cerezas de las antillas o acerola. Si buscas una fruta que te dé un aporte intenso de vitamina C, las cerezas de acerola son tu opción. Tan solo media taza de 49 gramos de esta fruta te brinda 822 miligramos de vitamina C, el equivalente al 913% de tu ingesta. En realidad, consumir una cantidad tan elevada de vitamina C al día no te beneficiará tanto, porque este tipo de nutrientes no se almacenan en el organismo, sino que debes reponerlo constantemente. Sin embargo, si estás en una situación delicada de salud donde la vitamina C debe incrementarse, quizá unas cuantas cerezas de acerola te ayuden a superar el cuadro con mayor velocidad. Beneficios de la vitamina C para el organismo. Consumir alimentos ricos en vitamina C te ayuda a mantener un sistema inmune fortalecido, es decir, que no te permite que se debilite, lo que te dará más resistencia a elementos patógenos que pudieran atacarlo como virus, bacterias y enfermedades. Entre sus beneficios más importantes tenemos Número 1. Fortalece la salud cardíaca. Las personas que mantienen buenos niveles de vitamina C corren menos riesgo de sufrir problemas coronarios y de tener un ataque cardíaco. Así lo han demostrado varios estudios médicos. Uno de estos estudios fue realizado por científicos de la Universidad de Ulsan, en Corea del Sur, en el cual se demostró que las personas que mantienen una ingesta baja de esta vitamina son más propensas a tener mayores niveles de proteína C reactiva, una proteína que se encuentra presente en los procesos inflamatorios y que puede incrementar el riesgo de problemas cardíacos. Número 2. Fortalece el sistema inmune. La vitamina C juega un rol importante en la forma como el organismo responde ante los ataques de virus y enfermedades, pues estimula el sistema inmune y además actúa como un protector celular, que le dificultaría a los agentes patógenos, debilitar o invadir las células. Estudios han demostrado que mantener buenos niveles de vitamina C reduce el riesgo de contraer resfriados, gripes y neumonía, así como también reduce su duración. Igualmente reduce la inflamación de los pulmones luego de los cuadros infecciosos. Número 3. Disminuye el riesgo de algunos tipos de cáncer. Debido a su poder antioxidante y la protección celular que brinda, la vitamina C también ayuda a prevenir algunos tipos de cáncer, como tumores cerebrales, colorectales y el cáncer de pulmón. Esto ocurre porque los antioxidantes presentes en esta vitamina defienden a las células del ataque de los radicales libres, lo que disminuye su acción y el riesgo de que se formen tejidos cancerígenos. Número 4. Mejora la absorción del hierro. El hierro es un mineral fundamental para la producción de glóbulos rojos, un tipo de célula sanguínea que se encarga de transportar el oxígeno a todo el organismo. Cuando hay niveles bajos de hierro en la sangre, el cuerpo no logra recibir todo el oxígeno que requiere, lo que puede afectar la función cognitiva, pero también hacer que los pulmones y el corazón se esfuercen mucho más, lo que termina causando fatiga, debilidad y puede conducir a una anemia ferropénica. Este mineral se presenta en dos formas. El hierro emo, que se encuentra en carnes y productos animales. Y el hierro no emo, que se encuentra en los vegetales. Como el hierro no emo no se absorbe con facilidad en el organismo, se requiere acompañarlo con vitamina C, de preferencia un jugo de naranja o de una fruta cítrica, pues esto incrementa su absorción. ¿Cuáles son los requerimientos diarios de vitamina C? Para la Oficina de Suplementos Dietéticos, OSD, las cantidades de vitamina C necesarias varían, según el sexo y la condición de salud. Así, para los hombres se requieren 90 miligramos, para las mujeres 75 miligramos, pero si están embarazadas deberían recibir 85 miligramos, y durante la lactancia deben incrementar la ingesta a 120 miligramos diarios. Por su parte, los fumadores requieren de 35 miligramos extra, a los que ya tienen indicados. Ahora que ya sabemos estos puntos básicos del consumo de vitamina C, veamos cuáles son los alimentos que la aportan. Mantener niveles adecuados de vitamina C en tu organismo no es tan difícil, pero implica seguir un sistema de alimentación saludable, donde muchas de estas frutas y vegetales estén incluidas. Pero tranquilo, esto puede ser tan simple como preparar un poco más de brócoli, o comer un poco más de pimientos, y tomar dos vasos de jugo de naranja al día. Lo importante es que te preocupes siempre por tener cubiertos tus requerimientos diarios, para que tu sistema inmune se mantenga activo, y pueda reaccionar con rapidez, ante el ataque repentino de agentes patógenos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video, y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan. 19 alimentos ricos en vitamina C Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.